Después de tanto tiempo haciéndome el boludo, después de tanto tiempo diciendo que no lo iba a reaccionar nunca en stream y teniendo en cuenta la cantidad de hinchas de arriba que están viendo, hoy llegó el momento de reaccionar a mi primer gran frustración futbolística que tengo en mi memoria. Nacho Fernández se queja a Prato, tirámela adentro, le dice la torre. Qué error de Andrada, qué error, que no estaba seguro. Fernández que mete la pelota, no puede, Pinola, ahí está Benedetto, va. Pelotudo que nos hacen a los 38 segundos. Qué gritangón en el chat, pelotudo. Se enojadilla. Fernández, atención, toque de Palacio Fernández para... Gol. 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 Llega Enzo Pérez, Quintero, Álvarez, Mayada, pelota para Quintero, atención, Quintero. ¡Qué gola! En mi niñez. Tenía 10 años, pero lo grité como si no hubiese un mañana este gol. Se va, se viene, Martínez para el gol, y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y gol de River, gol de River. ¡Qué gola! ¡Qué gola! Bueno, y así terminó la primer gran frustración futbolística que tuve en mi vida. Me pegó mucho esa guerra, mucho, mucho, mucho. Recuerdo irme a dormir triste, despertarme triste, ir al colegio triste. Me duele la cola desde el 9 de diciembre.